El álbum de Phantom Agony completo es una obra sinfónica como tal, expresa una búsqueda existencial y filosófica no resuelta, e invita al oyente a sumergirse en esa búsqueda. En la canción homónima, la combinación de todos los elementos anteriores es clara y aprovechada a todo lo que puede dar, al ser la última canción del setlist, es el mejor final para un disco del género, y sin duda una gran obra a nivel compositivo. Epica publicó en Twitter Para dar inicio a nuestro vigésimo aniversario, les presentamos la versión remasterizada de The Phantom Agony en Full HD. Este fue el primer video musical que lanzamos en el 2003. La canción es una auténtica maravilla, en cuyo sombrío comienzo se nos va preparando para lo que se avecina, hasta que la orquesta y los coros despiertan. La banda en su conjunto se mueve como nunca. En sí es una pieza no solo única, sino bastante madura y musicalmente profesional. Y ni qué decir de la letra. Existencialismo y metafísica al máximo. La canción realiza una profunda reflexión acerca de la conexión entre la realidad y nuestros sueños. El llamado universo onérico. Sigue nuestra sección de noticias de la música, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Recuerda que esto es Música para la Historia.